Hace falta más información y transparencia por parte de este gobierno en cuanto a la prevención de la pandemia del coronavirus, que ya ha cobrado alrededor de 7.000 vidas a nivel mundial, dijo el doctor Carlos Tunerman, integrante de la Alianza Cívica. Hay gobiernos aquí mismo en Centroamérica que han establecido líneas de comunicación, teléfonos especiales a los cuales la población puede llamar para pedir información, incluso para reportar si tienen ciertos síntomas, dónde pueden acudir. Aquí no se ha hecho eso. Esa es una medida muy fácil que se puede hacer para favorecer a la población. Aquí es un problema que lo debemos enfrentar entre todos, pero el gobierno es el que tiene que llevar el liderazgo en esto, porque para eso es gobierno. Pero vemos que hay una gran falta de información sobre los preparativos. Se dice que están preparados, pero no se explica exactamente en qué consisten esos preparativos. El doctor Tunerman dijo que la Alianza Cívica se encuentra preocupada por la salud de los presos políticos ante la amenaza de la pandemia del coronavirus. Pero hay un punto en el cual nosotros queremos también insistir. Queremos insistir en este punto. ¿Qué hay de la salud de los presos políticos que están en la cárcel? Porque ellos están más expuestos en el caso que llegue ahí un contagiado que puedan producirse efectos muy dañinos para la salud de ellos. En consecuencia, lo que debería de hacer el gobierno en este caso es que todos los presos políticos deberían de ser puestos en libertad cuanto antes, porque los están exponiendo a un peligro innecesariamente. Y que además, para los presos comunes, tienen que tomar medidas también especiales para la protección de su salud. Porque después de todo, tienen sus derechos humanos. El hecho de que están purgando una pena no significa que pierden sus derechos como seres humanos. En consecuencia, por ejemplo, los que son mayores de edad, los que tienen enfermedades crónicas, tienen que recibir un tratamiento especial para proteger su vida. Porque aquí no hay pena de muerte, ellos están cumpliendo una pena. En consecuencia, nosotros estamos en este momento pensando en que es un tema que hay que darle relevancia, especialmente en el caso de los presos políticos. ¿Han hecho alguna gestión con el anuncio, la alianza para este tema? Bueno, en eso estamos nosotros, tratando de que este tema sea puesto también en la agenda nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.